Pero qué bueno que me llamas, ¿ya diste a luz? No, 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 pero por favor, escúchame. Ay, Gracie, es que justo hoy le estaba hablando a Carlos de ti. ¡Rodrigo les mintió! Cuelga. ¿Qué dijiste? Gracie, ¿sigues ahí? No te atreverías. ¿Atreverme a qué? ¡No voy a pagar por tus estupideces! Gracie, ¿esa es la voz de tu mamá o estás bien? ¡Rodrigo me... Gracie, ¿Rodrigo está qué? ¡Háblame! ¿Cómo convenciste a la clica de que compartieran su dinero con la gente del barrio? Bueno, pues, les dije que tener a los vecinos de nuestra parte era una buena puntada. Porque si viene la cuica, nos pueden esconder, nos pueden defender. Claro, yo sabía que había un interés oculto detrás de todo. No, pero eso no es la realidad. Eso simplemente fue una excusa. La verdad de todo, te la acabo de decir. Hice todo esto por ti. Mejor que mantengas tu distancia. Eso fue lo que hice por mucho tiempo. La verdad que te tengo aquí no sé si lo puedo controlar. No te atrevas, no te atrevas. Cuando lo hagas, no te atrevas a besarme. No te atrevas a besarme. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Pues, pasó que la sigo queriendo, jefe. Yo pensaba que, pues, cuando la viera no iba a sentir nada. Y me sentí como un tonto porque cuando la miré, el mundo se frenó frente a mí. Eh, eh, a ver, es peligroso que salgas de aquí sola. Yo te llevo a tu coche. Estoy hablando. Eh, suéltame. Yo te dije una vez que si me ponías un dedo encima, yo te iba a matar con mis propias manos. Eso es lo que quieres. Que me convierta en una asesina como tú. Quieras o no, te voy a cuidar hasta el día que te mueras. O hasta que deje de amarte. Y ninguna de las dos ha pasado. Adivina qué otra cosa no ha pasado. Yo no he dejado de amar a tu papá. Perdí a Carlos por tu culpa. Por tu culpa. Adela. Está viva. Lo mejor es que te vayas. Yo me encargo de... No, espérame, espérame, espérame. Quiero hablar con él. Tú y yo tenemos una cuenta pendiente por todo el daño que le hiciste a mi mamá. La perseguiste. La utilizaste para llegar a mí. Y ella me dejó ciego. Pero le duró muy poquito el gusto. Laura ya está muerta y yo ya puedo ver. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Desgraciado, no te atrevas. ¡Ey, ey! Mírame, mírame. Estoy viva, imbécil. ¡No caí en tus trampas! Escúchame, Adela. ¡Adela! Lo mejor para ti y para tu vida. ¡Ey! Es que te vayas. Por favor. ¡Doctor! 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 Perdón, pero los muchachos jardineros están esperando su paga. Hoy es el día. Me da mucha pena molestarla. ¡Cállate! ¿No ves que estoy pasando por un momento difícil? ¿Y a ti se te ocurre preguntarme por esa estupidez? Perdóname, señora. Yo recojo todo. No me preocupes. Perdóname. Sé que disfrutas con las humillaciones que me hace. Sé que es sola que te ríes. De mí. Pero no voy a permitir que ni tú ni nadie, Ramona, se burle de mí. Yo no solamente crecí en los barrios y pasé muchísimo trabajo, sino que también soy indocumentada. Y eso Jacob lo sabe. A mí eso no me importa. ¿Sabes que trabajo para ayudar a los indocumentados? Así que no me desvíes el tema. Lo importante en este momento es saber cómo llegaste hasta ese tipo, Mati. Bueno, yo a él lo conocí desde hace rato, pero no tenía ni idea de que fuera la misma persona a la que yo iba a investigar. Jamás en la vida me lo imaginé. Y yo fui la primera sorprendida cuando lo vi ahí. ¿Quién es? Ya te lo dije. Es el líder de una clica cuyo nombre prefiero reservarme. Vámonos para el hospital, Ramona. Conozco uno a quince minutos de aquí. Vámonos, fuente. Si vas a ese hospital, te harán preguntas. Sabrán que eres indocumentada y te van a deportar. No sea mentirosa, señora. Eso no es cierto. Nomás te quiero asustar, ¿eh? Deja de meterte, infeliz. Es más, a partir de hoy no quiero verte ni a ti ni a tus empleados. Te soporté durante años por mi marido. Pero él ya no vive aquí. Estás despedido. Está bueno, señora. No se preocupe. Quédese con su trabajo y con su casa y con todo lo que quieras. Ramona, ya estás vieja. Si te despido, nadie más te va a contratar. Llévame de aquí. ¿Qué hubo? ¿Qué es eso tan importante que tenías que decirme? Te ves distinto. Te vistes diferente, ¿no? Y de ahí, ¿algo ahí de eso? ¿Qué pasó, pues? ¿No quería tan urgente? Pues sí, es bien urgente. Creo que estamos en peligro, especialmente tú. ¿De qué hablas? ¿Peligro de qué? Colmillo. Está siendo custodiado en un hospital. Está vivo. Así me imagino tus besos. ¿Así? O así, más bien. Mejor de lo que los oye. Ay, tú desatadino y toda esta pasión. Y luego, no sé, en este lugar así, tan prohibido, tan... Ay, que no tú respetabas mucho tu lugar de trabajo. Pero ya no aguanto más. Espera, ¿qué tal que tu jefe se equivocó? Donde el tipo que está en el hospital no sea colmillo, ¿qué? Sí es. Sí es. Mi hija se me explicó todo. Está la policía ahí. Leyó los reportes de los médicos. Ese güey sí es colmillo. Bueno, pero igual falla. ¿Tú sabes cuánta gente se para de un coma? Ese güey ya no tenemos de qué preocuparnos, carnal. Ya ese hombre tiene una pata en la semanalía. Pero cabe la posibilidad, gacho. Mientras eso exista, yo no voy a estar tranquilo. Tú tampoco deberías de estarlo. ¿Tú sabes qué va a pasar? Donde los homies se enteran que traicionamos al jefe. Se nos va a caer el show y nos va a quebrar, carnal. Nos va a quebrar. Ay, ay, ay. No se van a enterar de nada. Porque vamos a terminar lo que empezamos. Vamos a matar a ese güey antes de que despierte. Y si es necesario, vamos a quemar ese p... hospital. Pues sí, la neta siento feo ver cómo te trata el fire. Y, pues, saber... ¿Saber qué? Por favor, te lo suplico, dime. Lo que está haciendo el fire. El fire, hasta para la gente de la clique, es bien bajo. Mira que nosotros no nos metemos con la familia. ¿Pero qué tiene que ver la familia de Rodrigo en esto? No entiendo. Pues es que el fire está enamorado de la tal Mati. De la mujer de su papá. Ramona, ¿cómo te pudiste haber quedado callada ante semejante barbaridad? Yo entiendo que la señora esté loca, que tenga un tornillo zafado, pero eso no justifica que te haya clavado un vidrio en la mano, hombre. Es lo mismo que te dije, Ramona. Por favor, eres un ser humano, tienes derechos. No te pueden pisotear así. Entiéndame, muchachos. Yo no puedo denunciar a mi patrón. Recuerda lo que te dijo la doctora. Nadie te puede deportar por denunciar un abuso. Tienes derechos, insisto. Y tú lo sabías todo. ¿Por qué no me dijiste nada? Yo le pedí que se callara. Sí, y no debía haberme callado, la verdad. Porque yo, antes de irme de esa casa, le advertí a la señora Débora. Le dije que si te ponía una mano encima, yo le iba a quitar la máscara enfrente de todo el mundo. Ustedes no entienden. Esto va más allá de la chamba y de la migra. Si la policía va por mi patrón a la casa, ahí está la Susy. ¿Cómo se va a sentir ella? Ni modo que la deje de querer como quiera que sea su mamá. ¿Qué creen? Me pidieron información y pues ahí la traen. Por favor, se lo suplico. No me hagan daño. Ya cállate. Esta es la enfermera de Colmillo. La misma que lo está cuidando. Yo nunca había conocido una mujer tan audaz, inteligente, intrépida y hermosa como esta mujer que está aquí. Es lo mejor que le ha podido pasar a esta revista en muchos años. No me vas a manipular. Lo que hiciste fue horrible. Denunciaste a Ramona de ladrona enfrente de todos tus vecinos. Ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. No estaba presente. Quieres mucho a Miguelito, ¿verdad? Muy bien. De aquí en adelante vas a hacer mis ojos y mis oídos en ese hospital. No, yo no puedo. Oh, pues, nos estábamos poniendo de acuerdo. No me estás diciendo que sí quieres a Miguelito. ¿Quieres que viva? ¿Quieres que vaya a la universidad? ¿Quieres que se case? ¿Eh? Si quieres todo eso, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Lo entendiste? Me vas a decir quién entra, quién sale de esa habitación, cómo se recupera Colmillo. Todos los detalles, todos los días. Te quiero. Y yo a ti, mi niña. Te simulé por mi hija. Suéltame, me estás lastimando. Te volviste loca. Si yo te ordeno. Tú a mí no me ordenas nada. Estoy más cuerda que nunca. Porque ahora sé muchas cosas que antes no sabía. Ahora sé que hay grupos. Me protegen. Conozco mis derechos. Grupos, derechos. Dios, ¿de qué estás hablando? Mira, Débora, deberías darte cuenta que si no te denuncié fue por Susy. Pero tú me vuelves a poner un solo dedo encima y va a venir la policía a arrestarte por delitos de abuso físico y mental. A lo mejor eso es lo que quieres, que te suban esposada en una patrulla frente a todo Beberley Hill. Yo, por mí, encantada. Desde la primera vez que lo vi, sabía que usted no era de fiar. Santiago, cálmate, por favor. ¿Y qué más pensaste de mí? Que usted es un explotador. Y se lo dije, Juanita, de comienzo para que se cuidara de usted. Ya basta, Santiago, ¿sí? Y veo que no me equivoqué. Porque eso es lo que usted hace, se aprovecha de ella porque es una inmigrante y la pone a trabajar como una esclava. Ya, por favor, no compliques más las cosas. Vete, Santiago. Déjalo que descargue, que después me toca a mí cobrar estas ofensas. ¿Y por qué no se lo cobra de una vez con los puños? ¡Venga, cóbreselo de una vez conmigo, o sea, varón! ¡Ya, estate quieto, ¿sí? ¿Qué quiso decir con eso que luego le toca a él, Juanita? Entiende que tú ya no me interesas, Santiago. No, mira, me molesta verte. ¡Lárgate de aquí, lárgate! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Suéltame, suéltame, ya! No te voy a hacer nada, no soy tan estúpido. El Fayer me mata si sabe que le toca un pelo a su amante. Cállate, infelizio, ese amante del Fayer. Pues no te creo. Tu hermano debe estar retorciéndose en su propia tumba. Te enredaste con el hombre que ordenó su muerte. Te me largas, te me largas en ese instante. Si no quieres que ahorita mero, mero, me cobre todo el daño que le hiciste a mi mamá y a mi hermano también. ¡Ándale, ándale! Sigues cobrándole tus males a la persona equivocada, Adela. Yo no me quebré a Matías, ni tampoco tuve nada que ver con la muerte de tu jefa. ¿O qué? ¿A poco el Fayer no te ha dicho la mera neta? ¿Y él te contó cómo murió tu mamá? ¿Qué quieres decir con eso, oye? Permiso. Mati, aquí hay un artículo que nadie me consultó. Yo estaba planchando una camisa del patrón. La señora estaba molesta porque su hija estaba de romance con el hijo de jardinero. Me lo reclamó, me insultó. No podía soportar que su sangre pudiera mezclarse con la de alguien como nosotros. Ahí fue cuando tomó la plancha y me quemó el brazo. Es Ramona, señor. ¿Ramona? ¿Esta historia es sobre mi casa? ¿Sobre Débora? Es de las patronas que pierden el control con facilidad. Le quería echar de la casa por vieja. Siempre me decía inútil que a mi edad era un estorbo. Eso lo he escuchado de tu boca. Cuando hablas de Ramona y también dices lo de la denuncia con inmigración. Llamó a la migra y se llevaron al jardinero. El día que descubrió que su hija se había besado con el hijo de uno de sus empleados, me quemó con una plancha. No, claro que no. Esta no soy yo, Estefanía. No soy yo. ¿Cómo se ocurre traerme al mismo cementerio donde está mi mamá? Porque todo tiene una razón de ser, mija. Te dije que esto tenía que ver con tu familia, ¿cierto? Pues sí, precisamente por eso estoy aquí, porque tengo una pregunta bien importante que hacerte con respecto a... Tranquila, mija. Tranquila, que las preguntas pueden esperar. Tranquila. Ven. Ven. Aparese ahí. Espéreme. Tranquila. ¿Qué pretende? Estamos en la tumba de mi mamá. Matías Morales, ¿esto qué? ¿Qué significa? ¿Esto significa? ¿Qué hora tienes donde llorar a tu hermano? Porque yo traje a su resto cerca de tu jefa y cerca de ti. ¿Qué? 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 Episodios de Bajo el Mismo Cielo o también pueden entrar a telemundo.com para encontrarlos día a día. El primer, el primer, el primer... ¿Qué? El primer, el primer, el primer, el primer... Gracias.